Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto de desarrollo de Haas, Santino Ferrucci. Bueno, como sabemos, Santino Ferrucci continuará como piloto de desarrollo de la escudería norteamericana Haas. Como sabemos, este piloto estadounidense repetirá la temporada en la GP3 Series, compatibilizando su labor en Fórmula 1. Obviamente siendo piloto de desarrollo del equipo Haas y bueno, les deseo mucha suerte. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Adiós, camifuera, chao.